Nos están atacando a través de las redes sociales, creando estas páginas falsas, dando información que no es nada cierta ni nada correcta en relación a que se estarían rematando los paquetes que no habrían recogido o estarían en depósito. Esta es una de las páginas que en redes sociales oferta paquetes perdidos, supuestamente por correos de Bolivia. Y que por solo 21 bolivianos puede acceder a estas ofertas, en las que encontrará variedad de artículos, desde productos electrónicos hasta artículos para el hogar y regalos. Sin embargo, para acceder a la oferta te piden que ingreses a un enlace desconocido. Hay que denunciarlas, ¿no? Hay que denunciarlas y nosotros ya nos hemos puesto en campaña para que estas páginas falsas, estas páginas piratas, no vayan más allá en razón a que nos perjudican y a la imagen de la institución. Al respecto, la Agencia Boliviana de Correos explicó que se realiza la distribución de paquetería apegándose a los procedimientos y normativa vigente, por lo que el personal agota todas las vías de comunicación para notificar al destinatario y realizar la entrega de su paquete, ya sea en sus instalaciones o en sus domicilios. Después de un determinado tiempo de espera y al no tener mayor información para ubicar al destinatario, los paquetes son devueltos al remitente en el país de origen. No debemos acceder a este tipo de estafas y tranquilamente nosotros como Agencia Boliviana de Correos les invitamos a que puedan visitarnos, puedan visitar nuestra página web y a través de ese medio verificar si su paquete o envío evidentemente está o pueda recogerlo. Pero este tipo de ofertas, de remates no existen.